compartir con ustedes este acto especial en el que conmemoramos el aniversario de creación de nuestra Escuela Nacional Militar Eduardo Avaro Hidalgo una de las instituciones de mayor prestigio de nuestras Fuerzas Armadas en una fecha como hoy cuando se conmemora un aniversario más de la creación de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaro Hidalgo primer instituto de formación militar de la Armada Boliviana quiero expresar la grata satisfacción de estar aquí junto a todos ustedes porque tengo la certeza de que en este hermoso asiento de la ciudad de Carcaje además de formarse cuadros militares competentes se forjan militares patriotas comprometidos con el destino y bienestar de nuestro pueblo la situación global y regional nos demuestra cuán acertada fue la visión de nuestros estadistas al sentar las bases de nuestro poder naval para garantizar la defensa y seguridad de nuestro Estado así mismo para proteger los intereses marítimos, fluviales y a los lacustres de nuestro país de esta manera estar en condiciones de enfrentar las amenazas que se nos oponen que por sus características son híbridas y restrictas e intermésticas tienen la capacidad de afectar la preservación de la soberanía e integridad territorial de nuestro Estado entendemos que el personal de damas y caballores cadotes se preparan para ser licenciados en ciencias y artes militares navales gracias al aprendizaje de técnicas de planificación y procedimientos de conducción de unidades militares de acuerdo a su jerarquía y grado en este sentido creemos que se debe ahondar no sólo en el aprendizaje de la doctrina militar naval sino también en la formación en valores a través de programas que garanticen la formación de líderes de conducta profesional intachable para ello es importante fortalecer el estudio de los elementos esenciales que hacen al profesionalismo militar tales como la identidad la pericia y la responsabilidad consideramos que es fundamental guiar el desarrollo profesional forjado en primera instancia su identidad como un servidor público que presta un servicio incondicional a la patria de la misma manera el cumplimiento de la misión de las fuerzas armadas demanda en la actualidad una alta eficiencia técnico-operativa de sus miembros por esta razón los procesos educativos que se llevan adelante en este instituto militar son importantes porque deben permitir desarrollar competencias y técnicas de excelencia que permitan alcanzar niveles de pericia necesarios para un uso óptimo de los sistemas de armas disponibles en la Armada Boliviana se debe tener en cuenta que la Armada Boliviana enfrenta el desafío de desarrollar capacidades operativas efectivas frente a las múltiples amenazas que se ciernen sobre nuestro Estado con el propósito de ejecutar operaciones convencionales no convencionales e interinstitucionales que garanticen la protección de nuestros recursos naturales y la integridad territorial de la misma manera es importante resaltar el futuro papel que cumplirán como instructores militares formando a nuestros marinos por ello deben extremar esfuerzos para desarrollar capacidades que les permita formar a los futuros combatientes defensores de nuestra patria asimismo deben ser líderes de sus subordinados para inculcar actitudes de civismo responsabilidad y amor a la patria en los futuros ciudadanos la formación en valores debe permitir también la internalización del valor de la responsabilidad en primera instancia con su institución y luego con la sociedad a la que han jurado defender estos valores se asientan a su vez en aquellos que nos han legado nuestros mayores y nuestros pueblos que tienen que ver con el vivir bien el ñandereco la armonía entre los seres humanos y de estos con la madre tierra el andamiaje moral permite al pueblo uniformado consustanciarse con las grandes ideales de la patria de la misma manera nuestro pueblo debe tener la seguridad que en este recinto militar se forman hombres y mujeres comprometidos con la consolidación del estado plurinacional como horizonte de manera que cada uno de ustedes se constituya en garantes de derechos para fortalecer la igualdad de género la inclusión social la no discriminación y ser promotores de la unidad interculturalidad y solidaridad entre todos y todas las bolivianas el respeto a los derechos humanos es otra materia importante de aprendizaje en todo instituto de formación militar nuestros jóvenes tanto hombres como mujeres deben tener la convicción de que se preparan para ser líderes en capacidades de influenciar en sus subordinados sin imponerles ningún tipo de castigo físico o moral deben lograr sus subordinados un acatamiento consciente y disciplinado de las órdenes quisiera terminar resaltando el legado heroico y simbólico que representa el natalicio de Eduardo Avaroa Hidalgo máximo héroe de la guerra del pacífico cada uno de los bolivianos debemos tener la convicción de que la defensa de Antofagasta Calama Mejillones y Covija no solo fuera demostración de valor de nuestros antepasados en defensa de nuestros recursos naturales como el guano el salitre y el cobre sino también fue la demostración de algo más profundo y esencial para toda la sociedad organizada y debemos mantener y ejercer su sentido de dignidad ejercicio de soberanía y defensa inclaudicable de su integridad territorial la historia nos enseña la importancia de seguir el ejemplo de líderes patriotas que privilegiaron los intereses de nuestro pueblo antes que cualquier interés personal o de grupo el ejemplo impercedero que dejaron Eduardo Avaroa Hidalgo Ladislau Cabrera Ferrufino Carrasco Juancito Pinto y Genoveva Ríos es el legado impercedero de dignidad sacrificio y compromiso que todos los bolivianos debemos seguir esa misma historia nos reclama hoy en día también una claridad respecto al destino de nuestro estado plurinacional de Bolivia en momentos en que los que la humanidad da paso al nacimiento de una nueva era de un mundo multipolar frente a los afanes hegemónicos de poderes que buscan perpetuar sus privilegios a costa de nuestras riquezas naturales y de la explotación de nuestros pueblos defender la constitución política del estado es también una obligación de cada uno de ustedes como uniformados finalmente permítame expresar nuestras sinceras felicitaciones al personal adecuados cadetes marinos y personal civil que forman parte de este glorioso instituto por cumplir un aniversario más de creación asimismo aprovechando este magno evento quiero instar al personal de la Armada Boliviana a seguir trabajando día a día con la misma entrega dedicación y compromiso con los sagrados intereses de nuestra patria con el compromiso de garantizar la seguridad y la defensa de nuestro estado muchas felicidades y muchas gracias